¡Suscríbete! En New York el tema de la tolerancia cero y además de todo el floreo y la gestión extraordinaria que tuvo después de la caída de las torres gemelas en 2001, ¿no? ¿Serviría de algo que venga? Bueno, a mí me parece bastante interesante tener un tipo que fue capaz de controlar de alguna manera el crimen y hacer de Nueva York una ciudad turística como es hoy y no el peligro que era hace 15, 20 años. ¿Cuáles fueron las cosas claves que él implementó como para erradicar la...? Literalmente tolerancia cero. ¿Pero qué significa eso? ¿Que cualquier persona que lo viene carterando se va para adentro cuánto tiempo? Básicamente no lo que estamos viendo en este momento en Chile, que no sé si comparten usted o no. ¿Están acercados alguna vez, Mónica? Sí, varias. ¿Y va el café? No, han entrado a mi casa cuatro tipos conmigo adentro y yo me tuve que encerrar en una pieza. ¿En serio? Sí. ¿A lo Joey Foster en la habitación del pánico? ¿Qué hiciste? De verdad me sirvió mucho mi profesión, porque si no hubiera pensado que era la actriz de la película, no estaría contigo. Ah, ¿te compraste el cuento de Joey Foster? Sí, sí. ¿Qué hiciste en la pieza? Lo que pasa es que estaba, yo escuchaba a un perro chico que tenían mis papás en ese tiempo, yo venía llegando de España, que vivía harto tiempo y me llegué a quedar a la casa de mis papás. Y estaba sola en el segundo piso mirando tele y empecé a escuchar que el perro ladraba, ladraba, ladraba y yo dije, ay, el perro histérico siempre ladra. Y como que uno siempre cree que es el error, no, eso no está pasándome a mí, es imposible y ahí perdí mucho tiempo. Entonces dije, no, no puede ser. Y seguía, y seguía mucho rato, hasta que pongo oreja para abajo y siento como que estaban forzando un ventanal que tenía una reja. Y digo, sí, es aquí. Y voy a apretar el botón de pánico, y aprieto el botón de pánico y siempre yo pensé que el botón de pánico sonaba. Y no, pues no suena. No, pues claro, suena. Entonces, le suena a ellos, pero yo pensé que sonaba para que los tipos se asustaran y se fuera. El único botón de pánico que sonó es el de Lavín. Claro, sonó. Sonó y para siempre, para decir. Sí, pero efectivamente se te hace un link con la empresa de seguridad. Sí, porque yo no sabía. Y ahí te llamas. Dame un segundo para que nos siga contando la historia, Mónica. Voy con Samsung, que está con nosotros en Malas Compañías, y seguimos con lo que nos narra Mónica Gode. Normal. Está bien ser normal. Es normal no querer perderse de nada. Por eso es normal querer estar siempre conectado. Que tu celular sea resistente al agua es normal. Y sacar fotos increíbles en la oscuridad también. Querer guardar tus recuerdos y no tener que borrarlos es normal. No tener que llevar el cargador a todos lados también es normal. Es normal que tu celular no te ponga límites. Cámbiate a Samsung. Así es, así es, muchachos. Cámbiense a Samsung, que está extraordinario. Ya nos van a llegar, espero, todos los últimos modelos de Samsung que está con mala compañía. Bueno, entonces, ¿te metiste dentro de la pieza del baño ahí? Me metía dentro de la pieza, ¿no? Y de ahí me encerré a llamar por teléfono. Por supuesto, nadie contestaba. ¿Pues te cansaron que estabas ahí? Ellos después, yo escuchaba que como que desvalijaban abajo y después escuché que subieron. Y yo me encerré en la única pieza que tenía llave. Y trataron de forzar la puerta. Yo, la verdad, que no sabía de mí. Llamé a todo el mundo. La única persona que me contestó y que me entendió porque yo hablaba así fue mi mejor amiga de todos los tiempos, que es Catalina Olcay, actriz también. Sí. Y ella embarazada, llamando a los facos por la otra línea. Bueno, fue un thriller, pero así, del terror. Eran cuatro y yo los conté porque trataron de... Les conté los pasos cuando subieron la escalera. Y llegaron los carabineros, se saltaron como la reja que ellos se habían saltado. Yo los veía por la ventana y se iban yendo porque no pueden, ellos tampoco pueden derribar la puerta. Aunque tú estés desde adentro diciendo yo estoy encerrada, aquí hay cuatro tipos y yo estoy adentro, ellos no pueden botar la puerta. Los carabineros. No pueden. Me acabas de dar exactamente la respuesta a lo que planteó Juliana hoy día. ¿Eso sí se puede? No, Juliana lo que dice hoy, que a mí me parece muy, muy interesante y ojalá lo aplicaran los añejos y vetustos de siempre acá, que se oponen a esto, es que el principal problema que existe para detener o para ponerle freno al tema de la delincuencia es cuando tú tienes a la policía permanentemente en cuestionamiento y no le das la confianza, casi como en términos futbolísticos, la confianza del técnico, para que la policía pueda sentir el respaldo político que tiene que tener frente a situaciones bordes. Ejemplo, todo esto que estamos viendo, cuando las marchas supuestamente son infiltradas por grupos minoritarios, descapuchados o lo que sea, permanentemente cuando el Paco actúa, cuando el carabinero actúa, después viene el cuestionamiento al otro día de ciertos grupos que ponen en la agenda el hecho del excesivo abuso de carabineros, que a veces pasa, es verdad. Yo estoy en esa línea. ¿Tú estás en esa línea? Sí, encuentro que de repente cuando se le da mucho apoyo a los carabineros, para tratarlos con respeto, actúan con excesiva represión. Es mi postura. Yo creo que como en todo hay excepciones, pero si ponemos el caso no de las marchas, sino que de los asaltos, que son más violentos. Son dos cosas distintas. Claro, ahí obviamente que los carabineros tendrían que tener el visto bueno para poder derribar una puerta, para poder entrar. Y lo que pasa es que a mí me ha pasado más de una vez esto. Esto que yo les estoy contando fue la más heavy, pero a mí me ha pasado más de una vez. Y que para resumirle el cuento, porque fue larguísimo, fue que al final ellos se iban. Yo tuve que abrir una ventana y sacar unos brazos aleteando, diciendo que yo estaba ahí. Al final llegó Nicolás, que en ese tiempo pololeábamos, llegó, abrió la puerta y todo, y resulta que no había nadie. Me abrieron los carabineros y me dijeron, no, quédese tranquilo, que está histérica, aquí no hay nadie. No, si hay alguien. Porque yo escuché que subieron cuatro tipos. No, nosotros ya registramos toda la casa, el patio y todo. Trataron de dejar casi como la loquita que cree que la estaban robando. O sea, según ellos habían registrado todo y a lo mejor lo hicieron, pero resulta que se fueron los carabineros. Pasaron dos horas. Estaba todo, imagínate, todo, una caja fuerte. ¿Para que estaban a robar cosas, digamos? Según yo se habían llevado cosas, pero estaban todos los clósetes abajo. Ahí estás con Catalina Borcay, tu amiga, la que hace la alusión. Sí, linda. Bueno, y resulta que yo me siento en la cama ya de la pieza donde dormía, que no era donde yo me había encerrado. Veo todas estas maletas, yo venía llegando de un viaje muy largo. Y digo, ¿por qué? Era la tercera vez que me pasaba en Chile el robo. Porque yo me había ido a vivir de un departamento que había arrendado cuando llegué. Me entraron a robar y me fui donde mis papás porque quedé muy asustada. Y digo, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿No sabéis? Como por algo se me repite. Y me siento en la cama, me tiro para atrás a llorar realmente. Como de verdad, ¿qué tengo que aprender? ¿Me tengo que despojar de las cosas? ¿Qué onda esta violencia? Y estoy en eso y digo, ya, chao. No, hago otra cosa, voy a empezar a ordenar. Y empiezo a ordenar y veo como entre medio de la ruma de ropa un estampado que no era como de mi ropa. Y digo, una cosa como gris con rojo que no olvidaré nunca. Y digo, ¿pero cómo? A ver, y empiezo. Y eso cuando te vayas acercando a algo, temes lo peor y dices, no, 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 puede ser, pero ya llegaste. Y agarro esto, y saco un tobillo y una zapatilla de al medio de una ruma de ropa. Y él agarra la pata a uno de los tipos que estaba abajo. ¿Estaba el ladrón ahí? Tres, abajo de una cama, que era la única cama en toda la casa que no era boxing, entonces te podías meter abajo. ¿En el mismo robo que los pacos te habían dicho que no había nadie? Yo se habían ido hace dos horas diciendo que no había nadie, y yo discutiéndoles que no, que no lo había usado a bajar. Estaban debajo de mi cama, y yo digo, ¡ay! Me pongo a gritar, y tres, como Hulk, salen debajo de la cama así. ¿Qué le hicieron? ¿Dijeron algo de eso? Yo bajé, ya habían llegado mis papás, yo gritaba como loca, nadie entendía nada. Ellos me mostraban así, como que te hacen así, como que tienen un cuchillo, una pistola, que después yo aprendí que no la tienen. ¿Qué no tienen? Eran, no sé, máximo 16 años el mayor. Yo bajé corriendo la escalera, le pegaron a mi papá, bueno, Nicolás salió persiguiéndolo, las llaves del auto no las encontrábamos, porque yo, de verdad, yo los hubiera atropellado. O sea, a mí no me daba lo mismo todo. No las encontré por suerte, y salimos persiguiéndolo, llamamos a los carabineros y todo. Por supuesto, nunca nadie los pilló, se metieron al metro, los carabineros ya llegaron tarde, ya se habían ido de mi casa. Y ahí es donde tú decís, ¿sabes qué? Nadie me puede proteger, porque las leyes están estas para ellos. Entonces, yo estuve como un año con Paralyzer en todas partes, pensando en comprarme una pistola de verdad, porque ya había tenido tres asaltos seguidas. Un gas paralizante. Ahora, el gas. El gas, el gas paralizante. No te confundáis que créeme que es lo que la gran mayoría de los que estamos viendo acá sentimos y queremos, de alguna manera. Entonces, ahí tú decís como... Perdóname una pregunta, muy breve, yo sé que tenemos que saludar a uno de nuestros oficiadores. Nicolás, ¿dónde estaba? Salió persiguiendo a los ladrones, pues, estoy diciendo. ¿No estás concentrado en lo que estás contando? No, es que me da la impresión que salió arrancando con los ladrones. Porque no veo la actitud de Nicolás diciendo... Mónica, tranquilízate. Mónica, cálmate. Voy a ver a estos tipos. Mónica, mierda, cálmate. Es que él no estaba conmigo. Mónica, haz lo que ellos te digan. No veo esa actitud de Nicolás, que es un poco del marido que esperamos que reaccione. Qué tranquilidad que debe tener tu mujer en la casa, Pablo, ¿verdad? Debe ser una cosa, pero... Está muy tranquilo. Es que me siento muy identificado con la situación que acaba de realizar Mónica, porque también me ha pasado. ¿Te ha pasado? Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Yo creo que voy a encontrar a alguien que no la hayan robado. Bueno, porque no tenés nada que te roba. ¿En qué te van a robar? La bicicleta. En roba. Por ejemplo. No, yo robé. Bueno, espérame. Vamos a hacer un pequeño corte. Cuando decías que los tipos estaban debajo de la... Que estaban debajo de la cama, de seguro que deben haber querido robarte también el colchón. Y de seguro que era un Rosen. Sí, me dio una vuelta. Televisión de calidad. Y ahí están los amigos de Somnus de Rosen, con ese comercial alucinante que se grabó hace muy poco en Argentina. Y otro de nuestros auspiciadores, para hacer posible malas compañías, es la gente de Mr. Big, porque toda la energía no cupo en una lata. Está bien dicho cupo, ¿no? No cupo, no cae. Sí, queridos amigos, toda la energía que necesitaban para todos sus carretes, se la da Mr. Big Energy Drink. La primera energía, la primera bebida energigante que revolucionó tus carretes, además de darte la máxima energía y el mejor sabor. En sus formatos familiares de 2 litros y de 1 litro y medio, además de los individuales de 600 y 330 ml. Ya lo saben, nunca más acabarán las energéticas en tus carretes, porque el tamaño, Diego, Pablo, no den... El tamaño sí importa. Mr. Big está con nosotros. ¿Le ofrezco? ¿Quieres Mr. Big? Sí, pensé que no te iba a rasgar nunca. No, tengo acá a Mr. Big, por favor. ¿Cero o normal? Cero, cero. Mira, ¿quieres cero? Pablo, ¿tú no? La que sea, mira. La que sea. Mr. Big, cero. Gracias. Para Mónica, voy. Para Diego, a ver si se prende un poco. No, difícil. Y para Pablo Zúñiga, que me parece que es algo muy difícil también. Bueno, entonces, bueno, te ha pasado de todo con el tema de los asaltos de la delincuencia. Me contaban acá, me agregaba nuestro productor, Alejandro Lave, que está arriba, más conocido como Facho Pobre. Que me agregaba que una de las cosas que plantea el tema de la tolerancia cero, mira lo que es, que es respetar cero el hecho de las atenuantes que pueda tener el delincuente. O sea, todo lo contrario a lo que está pasando en Chile, que normalmente vemos a un tipo que asesina a alguien o comete un robo, o se mete a la casa de Mónica Godoy, como tú relatabas, y si el tipo tenía una irreprochable, entre comillas, conducta anterior, lo inhibe de irse en cana, por ejemplo. Acá en Tolerancia Cero, si tú eras un santo anteriormente, pero si ibas y cometías un delito en New York, te ibas ahí en cana de una. Y eso es un poco lo que plantea Giuliani hoy en Santiago. Estoy totalmente de acuerdo. Que sí, que los atenuantes no existan. En otro robo a mí me pasó que los pillaron arrancando cerca y yo tuve que ir a declarar. Y fui, me pegué la lata de encontrarme con la familia de los asaltantes y todo, que es bien intimidante, por decirlo menos. Y fui, declaré y no sirvió de nada, porque igual le estuvieron dos días y los soltaron. Entonces, además de perder tiempo, de que los hayan pillado, de que hayan habido testigos y todo, igual nadie paga. Entonces, da lo mismo meterse a robar a cualquier lado. Da lo mismo violarse a una niña, porque da lo mismo. Si como mucho vas a estar dos días preso y te van a soltar. La sensación de impunidad es absoluta. Vamos a ver cuánto está preso Orpiz también, que ha sido la noticia del día. Conozcamos un poco más a Mónica, Pablo. Tú que tienes preguntas siempre tan agradables, tan cómodas para nuestros invitados. ¿Preparaste algo hoy o es lo de siempre? No, no, preparé, siempre preparo algo. Mónica, no, quisiera contarle lo siguiente. No sé si fuiste la primera, pero probablemente pionera quizá, en ser una actriz y además reclutada por la publicidad. ¿Es efectivo lo que estoy planteando? ¿Te sientes como un poco así? No sé si pionera, porque... Pero yo diría que es una de las primeras, porque posteriormente ya se hizo más común que actrices o personajes de la televisión, periodistas puntualmente, pasaran a hacer rostros de multikenda. ¿Tienes algún drama con eso? ¿Te criticaron en su momento? No, ningún drama. Creo que es un trabajo, como otros que pueden haber. Lo pasé súper bien haciendo publicidad. Para mí era un juego, de verdad. Yo tengo onda con la moda, me gusta el diseño, era algo que sentía cercano a mí. No hice nunca publicidad de tarjetas, de crédito, ni cosas así, que para mí sí son... ¿Tenés rollo con algunas marcas y cosas...? Es que, mira, a ver, yo creo que la publicidad para los periodistas es mucho más compleja que para los actores, porque obviamente ustedes son... Nosotros vendemos supuestamente credibilidad. Claro, son líder de opinión. Para mí, nosotros siempre estamos detrás de un personaje. Entonces es diferente. Pero lo que yo sí creo que uno... Sí le dé un respeto al público que te sigue o a la gente que te tiene cariño, es que tú no vayas a mentirle. Yo jamás haría una publicidad de algo que yo no comparto o que no consumiera o que no me agrade. Con eso sí tengo recelo. No podría... Porque me sentiría súper mentirosa. Claro. Y sí, las lucas pueden ser súper atractivas, pero tú también le estás entregando un mensaje a gente que lo está recibiendo como que tú estás siendo honesto. Y eso es un pan de atorioso. Te lo preguntaba porque quizá hay actores más radicales que dicen que justamente sus compañeros tienen que irse al teatro, a comunicar en las tablas, etc. y no mezclarse con la publicidad. Yo no sé cómo te habrá pensado, bueno, tu propio hermano, actor también, Fernando Godoy, en esa línea. Fernando hace todo, hace bien, hace otras cosas, así que yo creo que piensa más o menos lo mismo y más amplio, más amplio el espectro. Pero salió harto chico tu hermano, es raro. Saliste más grande. Fernando, a mí me cae súper bien. Nos hemos topado solamente en una película que fue grado 3 del Rumpi. Ah, linda película para toparse, ojo. Lo pasamos muy bien. No actuábamos juntos, pero eso es solamente un alcance de apellido, nada más. ¿Cuál es la película que...? Ahí está, mira. Sí, ahí está, con Fernando, su hermano de Mónica. Se parece. Se parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la película que te hubiera gustado hacer a ti? ¿Qué película me hubiera gustado? Hay aptas películas que me hubieran gustado. Da lo mismo el tiempo. Sí, da lo mismo. Puede ser lo que el viento se llevó, si es esa. Hay una película que a mí me gusta muchísimo que se llama Los puentes de Madison. Ya, Clint Eastwood. Sí, Clint Eastwood, con Meryl Streep. Y que es una película, pareciera súper sencilla, pero tiene una gran profundidad, sus personajes, el texto, sus miradas, lo que se dicen, el peso que lleva el personaje de Meryl en esa película que me hubiera encantado. Yo soy una actriz que le gusta mucho el drama y me gustan las historias que parecen ser muy pequeñas y muy simples, pero que no lo son y que tienen un trasfondo. Cartagena Vice. Con Luis Rima, ¿no? Voy a decirte una que se me viene a la cabeza. Oye, hablemos un poco de Bajo Terapia, esta obra que la está rompiendo. Siempre es como el cliché, invitar al actor y siempre dice, oye, la obra, y de repente la obra no la está viendo nadie. Pero Bajo Terapia sí que está teniendo un éxito real. La demanda por ir a ver esta obra parece que es alta, alta. Cuéntanos un poco cuál es tu rol ahí, de qué se trata más o menos, de qué estamos hablando. Bajo Terapia es una obra que está en el Teatro Mori y el Parque Arauco, después de ese domingo. Cuenta la historia de tres parejas que van a terapia y van a esta terapia y se encuentran con un sobre con consignas que le dejó la terapeuta para que esta consulta la lleven ellos. Entonces ellos van abriendo sobres que les deja la psicóloga a temas a tratar. Y ahí van saliendo todo con mucho humor, pero van saliendo temas que, bueno, que sí son muy jugosos y que van dando, van dando, digamos, mucho de qué hablar y confrontaciones entre la misma pareja y con otros de la terapia, digamos. Son seis personajes. Yo soy Paula, una abogada como súper empoderada. Cabrona. Esta feminista, la que dice las cosas de frente. ¿A qué hora es la obra? ¿A qué hora es? Sí. Los jueves a las nueve, los viernes a las diez. Hasta grabada la obra. Sí. Hasta grabada la obra. Con suerte. Y si no, no hubiera podido venir. Sábado y domingo a las 22.45. O sea, perdón, viernes y sábado a las 22.45 y domingo a las... Está caliente, se debe pasar, se debe pasar. Sí. A las 20 horas, ¿no? Sí, el domingo. Pero hay que reservar con tiempo porque ya están agotadas las de hoy. Normalmente los conductores de radio o televisión te dicen, oye, voy a ir, Avela. Nosotros vamos a ir en serio. Vayan, de verdad. Está buena. Pero te vamos a pedir entrar gratis, ¿ah? Ay, yo tengo cortesía para todos los comentes. La situación está muy escualdida acá. Ya con los sueldos de estos dos estamos muy mal. No, no me da para ir, digo. No. Pero vamos a ir. Pobre. No, mira, lo van a pasar bien. Literalmente pobre. Es una comedia. Es la primera comedia que yo hago en teatro. Había hecho puro drama. Y la verdad es que he aprendido harto. El humor tiene un timing que es muy preciso. Hay que estar muy atento, muy concentrado. Y a diferencia de lo que todo el mundo piensa, que la comedia exige menos rigor que el drama, es todo lo contrario. Seguro. Es una banda. Y si no, no funciona. Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte en Malas Compañías con la guapa de Mónica Godoy que está con nosotros. Hacemos el programa, vamos a un corte y seguimos con la última etapa, ¿no? Exacto. Malas Compañías, por bien. Normal. Está bien ser normal. Es normal no querer perderse de nada. Querer vivir la vida al máximo es normal. Por eso es normal querer estar siempre conectado. Que tengas pequeños accidentes es normal. Que tu celular sea resistente al agua, también. Sacar fotos increíbles en la oscuridad es normal. Querer guardar tus recuerdos es normal. Y no tener que borrarlos, también. No tener que llevar el cargador a todos lados, también es normal. Es normal que tu celular no te ponga límites. Cámbiate a Samsung. Cámbiate a Samsung. ¡Suscríbete al canal! Tanta energía no cabe en una lata Todos tomamos té supremo Cuando queremos decir lo que nos pasa A veces sueño que soy el rostro Es de una marca de té ¡Y hablo pésimos! ¿Doctor? Eh, creo que sí, sí Cuando estamos sensibles ¿Por qué se va el sol conejitos blancos? ¿Por qué no se queda con nosotros para siempre? Supremo Suprema calidad en té